Desbloqueadas 800 millones de acciones de Facebook en poder de los empleados. Medio año después de su entrada en bolsa, la puesta en circulación de una cantidad equivalente a la que ya se encuentra en el índice Nasdaq funcionará como termómetro para comprobar si la mayor red social del mundo se sigue desvalorizando. En el momento de su introducción, la acción Facebook valía 38 dólares, pero desde entonces ha perdido casi la mitad de su valor para situarse en torno a los 20 dólares a causa de las dudas que genera su viabilidad comercial en las nuevas plataformas móviles. En los primeros desbloqueos en agosto de sus principales socios, estos optaron por vender masivamente sus acciones. Este miércoles los empleados parecían más comedidos y el precio de las acciones subía.